Entonces yo soy la que se encarga de ir a las casas a hacer rehabilitación a los niños, ya a los niños que tienen síndrome de Down, que no pueden moverse o niños que han tenido alguna vez alguna convulsión, fiebre, algún accidente o algo, yo me encargo de ir a hacerles su rehabilitación para que vuelvan otra vez a mover sus extremidades como antes. Al venir aquí a mi pueblo vi la miseria, la pobreza, la discriminación y vi que la gente pues necesita, no necesita ayuda tanto psicológica como física también y moralmente, aparte digamos de hacerles rehabilitación hacemos cursos, cursos que son gratuitos, detallados, de pintura, esos cursos son interesantes porque le ayudamos a sus padres, a sus padres mismos a pasar esos cursos, de esos cursos ellos aprenden pueden hacer su pequeño negocio. Nosotros estamos haciendo de huertas también para que tengan su propia huerta en su casa, para que aprendan a cosechar verduras, para que aprendan a alimentarse, a sustentarse por su cuenta, no para que no siempre estén expensas digamos de pedir. Al principio son muy, muy así y que quiere y porque me ayuda, porque la gente no cree en el, en ese cariño que puedes tenerle. Que por qué esta persona, esta persona quiere algo a cambio de algo, ¿me entiendes? Pero no es eso, no creen en el, ese amor, en ese cariño o en esa buena acción, porque ellos están acostumbrados a su mentalidad de la manejan de otra manera, ellos están acostumbrados a otra ideología, que siempre tienen las cosas a cambio de algo, ¿me entiendes? Entonces yo, lo único que yo quiero a cambio, es una sonrisa y que se muevan por su cuenta, que se manejen por su cuenta, a mí me da igual lo demás. La verdad que a mí eso me satisface, eso a mí me gusta, es que da gusto. Todo el tiempo si tú estás ahí constantemente y tienes mucha paciencia, lo consigues, consigues las metas, consigues el propósito que tú quieres, consigues sacar adelante. Mi sueño, mira mi sueño es especializarme mucho más en lo que estoy de fisioterapia, quiero llegar a aprender a usar máquinas y llegar a poner un centro de rehabilitación aquí con todo el equipo completo, si le ponemos mucho entusiasmo y mucha voluntad para hacerlo, yo creo que sí. Hay que, tenemos que poner todo de nuestra parte, no solamente yo, son muchas personas. Cuesta, pero yo sé que se logrará, se logra. Para ustedes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, de veras. No puedo moverme, se durmió mi pie. No puedo moverme. Sí. Ve a ver, da un abrazo. Debemos sacar una foto. Sí. Muchas gracias a ustedes siempre, y mucho éxito en su proyecto. La verdad es que también queremos saber después...